Hey, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos y estamos aquí de vuelta con un nuevo video para el canal y quiero pedir un poco de disculpas porque no he podido subir videos últimamente al canal pero es que no he tenido, ¿cómo podría decirlo? las herramientas necesarias para hacer los videos porque últimamente estaba grabando yo mis videos en un celular, sí, porque no he podido, no tengo las herramientas, como digo, para hacer mejores videos pero trato de hacer lo mejor que puedo y resulta que en el celular que grababa primero se me arruinó y tardé todo ese tiempo para poder comprarme otro, comprarme no porque me lo han regalado así que... pero bueno, lo importante de todo es eso que he vuelto y espero mejorar esta vez y hacer más videos y bueno, leí un comentario hace un tiempo, pido mucho perdón hacia el suscriptor que me dijo que jugará este juego para subirlo al canal Chandon Fight 2, nunca lo he jugado, lo acabo de instalar y voy a jugarlo y bueno, vamos a ver qué tal da siempre me gusta jugar los juegos, descargarlos y pues que ustedes vean que sí los estoy jugando así que vamos a este, no sé si se escucha bien el juego voy a subirle creo que ahí está bien, no sé si se escucha mi voz esperamos que este video sea algo muy bien esta es como la historia no sé amigos, nunca he jugado a este Chandon Fight Chandon Fight o Chandon Fight no sé cómo se menciona pero bueno, no sé si estará muy duro prefiero armarle un poco, creo que sí está mejor no sé si se escucha muy bien mi voz como saben, grabo desde mi celular y grabo con la aplicación así que voy a ver, voy a ver si está grabando sí grabo con AZ Recorder, si no me equivoco y vamos a ver espero que corra bien el juego no sé, tampoco tengo un celular de muy alta gama así que no sé si me corro bien Chandon sabe, ¿qué? ay Dios exactamente cuando estoy no sé, a veces prefiero como mejor jugar un poco el juego y luego hacer el video pero no sé, me gusta más el estilo de descargarlo y jugarlo para demostrarles a ustedes por primera vez el juego y bueno, vamos a ver si carga alguna vez bueno, vaya, vaya, mi arrogante discípulo ha vuelto y sin cuerpo, parece que lamentablemente bueno, ahora ya no es la más que una sombra y pues no sobra un poder en tu interior sé como que es mi maestro, creo eeeh, chandon, ¿cómo te mueves? eeeh, bien vaya, el juego el juego está bien, pero se mueve muy lento atácalo, atácalo, bueno ya lo ataquí sin él haberme dicho pero un saco no puedo dar es bueno pero como se hacen los combos Dios, oh my god eso sí que fue una waltereta a ver, a ver eeeh va a vencerme oh, le he ganado, le he ganado es un poco es muy bueno el estilo de las sombras porque no sé, es como algo muy original del juego no mostrar como que las caras el color o así solo muestra como una silueta pero todos, parece que todos son como sombras a ver no puede ser Kenji Kenji se ha convertido en un maestro ahora en este ram crítico crítico a mí o se lo oí a él no sé quién a ver pero esto ah, ya lo estoy dominando lo estoy dominando bastante a ver, a ver párate Kenji párate oh, oh, párate y era que ya lo había vencido muy bien, muy bien no sabía que era tan bueno en esto a ver el sensei que dice sabía que eras capaz ahora te falta un arma ok y ahora qué me falta un arma ah, el menú en armas todo como en todo juego todo vale dinero y bien, creo que las tengo bien bien de dónde encuentro ahora el mapa ok y aquí wow, es este a ver lucha contra aquí tienes bueno, bueno, bueno esas son puras charlas oh, Dios mío y tengo que luchar contra todos esos bien, bien vamos a ver si tengo una pequeña lucha aquí vamos a tener esta lucha y y dejémoslo así por hoy no quiero hacer muy largo el video así que vamos oh, Dios mío con estas armas y como se supone yo tengo las armas ¿cuál soy yo? ¿cuál soy yo? me confundo un poco por la porque los dos somos sombras así que es un poco complicado esto del juego lo único que me distingue es que es por esos lazos que llevo atrás pero los dos llevamos cuchillos o espadas o kunais creo sí, kunais me gusta ver naruto chipun así que pienso que son kunais oh, Dios mío es que me tiene me tiene parejo estamos parejos de sangre bien la round 1 la he ganado round 2 creo que este es el último round vamos a ver ¿cómo me curo? la jugabilidad no es muy difícil es todo lo que te daste pero brinca demasiado como algo oh, Dios ¿qué me hizo eso? oh como digo es un poco complicado esto de las te confunde un poco esto de de que seamos sombras porque piensas que en algunos momentos piensas que te han hecho algo y y no antes tú te lo hiciste al al oponente así que es un poco confuso eso pero de restos está bien y bueno creo que con esa pelea hemos tenido ya suficiente bueno hasta luego lines y este Dios mío esto ato 1 el verde nacido bien, bien, bien ¿qué tengo que hacer? hola soy Maya ¿a qué van? vale, vale, vale bueno amigos vamos a ver oh Dios mío todo vale dinero esto es increíble a ver esto son armaduras creo vale ¿dónde están las armaduras? esto es lo triste de todos los juegos que ahora todo todo quieren ganar dinero mira todo todo se necesita mucho dinero 40 40 monedas de diamantes creo o 1900 de oro y en esto como que te da más protección creo no sé como digo amigos no conozco mucho este juego pero me encanta cuando me piden me piden que haga videos de juegos que a ustedes les guste para compartir con los otros para que los otros los conozcan también y me agrada aunque no no sepa mucho de ellos y bien esto es una armería y bueno como ya sabrán todo cuesta dinero nada es gratis en ocasiones pero lo puedes ganar es lo bueno porque he jugado algunos juegos y y el dinero lo tienes que comprar así que es es un poco molesto eso pero aquí al parecer no puedes ganar en las peleas así que es bastante bueno tiene un modo aquí como entrenamiento bastante bueno a ver no he aprendido como los combos a ver yo creo que es tres veces puño y una patada vamos a ver uno dos tres no son malos mis combos bueno bueno amigos creo que esto ha sido todo por el video parece un me gustó el juego lo recomiendo si te gustan los juegos de lucha este puede ser un buen juego para ti bueno amigos y sin más que decir creo que me despido por hoy espero que me recomiende más juegos para compartir con muchas más personas para que más gente los conozca y bueno creo que esto ha sido todo no olvides regalarme un like comentar para hacer qué te ha parecido mi video quiero decirte que soy un youtuber nuevo así que no he subido mucho contenido a mi canal apenas estoy aprendiendo todo esto esto es un mundo nuevo para mí pero me gusta me gusta hacerlo así que gracias sin más que decir amigos espero que estén muy bien todos hasta la próxima